Ilegales ya está en Premios Juventud, la ceremonia será este jueves y así lo han dejado ver, esta agrupación dominicana con ese gran sabor latino, junto a ellos habrá una gran constelación de estrellas dominicanas que estarán participando, sobre todo porque Ilegales protagoniza junto a otros grandes merengueros un bloque de merengue muy bonito en el que estarán los hermanos Rosario, Toño Rosario, también estará Handy Ventura, allí habrá tributo también para el caballo mayor Johnny Ventura y también estará Eddie Herrera, así que esto no lo podemos perder. Sobre todo me gusta mucho, lo dije la primera vez que lo comentábamos acá, porque el Premio Juventud siempre ha sido una ceremonia muy enfocada a lo urbano y me gusta mucho ver que el merengue ha logrado un espacio allí en esa celebración, Ilegales que siempre le da ese toque de frescura, siempre ha trabajado la fusión de nuestro ritmo con temas electrónicos, pop y otras fusiones, así que eso va a estar bien, bien a pedir de boca. Y hablando de estrellas del merengue, Eddie Herrera también ayer, ayer en la tardecita anunció un concierto importante donde estará celebrando casi sus 30 años de carrera musical, 30, 35 si mal no recuerdo, esto va a ser ya, de hecho él nos había dado la primicia de esta celebración en Premios Hit, en la alfombra de Premios Hit y ya es una realidad, tenemos fecha para el 23 de septiembre en Santiago, aquí en Santo Domingo será el 4 de noviembre, repito, el 23 de septiembre será en el Gran Teatro del Cibao y en el Teatro Nacional el 4 de noviembre, el show se llama Agradecido y definitivamente habrá una interesante retrospectiva de la carrera musical del galán del merengue. Bueno y seguimos también en otros temas, nos vamos para el ala de la justicia, para este tipo de información, en este caso es el influencer Topo Point, que estará, bueno que estuvo depositando una querella, Arismeni Mañón, que es su nombre de pila, se creyó de manera formal contra el conductor del programa Corrupción al Desnudo de Rafael Guerrero, quien le ha acusado de lavado de dinero a través de la fundación Somos Topo Point, está solicitando una indemnización de 20 millones de pesos por reparación de daños y perjuicios en su contra, vamos a ver las declaraciones. Estamos sometiendo por la vía legal al periodista Guerrero, porque nos difama a nosotros, nuestra fundación, nosotros somos jóvenes que siempre hemos echado para adelante, nunca hemos hecho lo malo, y por eso queremos que nuestro nombre se limpie, y por eso estamos haciendo la cosa por la vía legal, como las leyes la dicen. El sometimiento consiste en difamación e injuria, la cual ha incurrido reiterativamente, parece que esta persona es reincidente en estos tipos de casos, y por eso nosotros hemos venido aquí a la justicia a hacer un depósito de una querella, y nos constituimos en ator civil para hacer la representación, para que esto se lleve a la claridad y la honorabilidad, tanto de su empresa, su compañía, y esa fundación, y el nombre de Arismendi Mañón, quede como lo realmente que es, limpio y blanco, y que nadie pueda mancharlo, y todo aquel que tenga algún tipo de prueba en contra de él, que no se vaya a las redes sociales, porque esto es penado. Ahí están las informaciones, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos en breve, esto es arte y medio, no se me vaya, no vaya a cambiar de canal.